¿Qué tal amigos de CineZoom Noticias? Desde el Festival Internacional de Cine de Morelia te traemos nuestra opinión a lo nuevo del realizador mexicano Alfonso Cuarón, Roma. El Festival Internacional de Cine de Morelia Su marido médico y sus cuatro hijos. En un segundo plano está Cleo, una joven criada indígena que junto con Adela son las principales responsables del cuidado de los cuatro niños de la casa. Cleo es la primera en levantarse por las mañanas para despertar a los niños para ir a la escuela y la última en irse a la cama después de limpiarlo todo. Mientras sus patrones se desgastan, con discusiones a puerta cerrada, su armónica vida se verá trastocada por acontecimientos privados y públicos. La cinta te lleva a un viaje casi fantasmagórico donde la cámara observa detenidamente desde el blanco y el negro cada detalle muy al estilo Cuarón, con secuencias largas apenas perceptibles que te introducen a un tiempo y espacio específico desde la memoria del realizador. Todo desde una forma orgánica y natural. Esta es una de las maravillas de la película pues su director maneja los planos secuencia como ningún otro. Pero aunado a esto, la calidad de Roma existe no solo en el manejo técnico de la película, también en su principal protagonista Yalitzi Aparicio, quien con nula experiencia en la actuación es llevada de la mano por Cuarón para brindarnos un personaje auténtico, con el que inmediatamente logra conectar al espectador, especialmente en una escena donde la joven mixteca mantiene y proyecta lo más desolador de la existencia misma. Por otro lado y como lo mencionábamos, la película está llena de referencias en un contexto social, político e incluso filosófico en el que la familia está inmersa. De igual forma, nos traslada a momentos donde Cuarón nos muestra escenas autobiográficas que a momentos parece que no cumplen un propósito en específico o que no se dirigen a ningún lado. Tal vez ese es el gran pero del film. Pues dos que tres escenas, aunque hermosas en estética, no mantienen objetivos concretos que trasciendan más allá los elementos técnicos. Sin embargo, Roma se reencuentra otra vez entre situaciones específicas para mostrarnos la fortaleza de la película, que consiste en desnudar las emociones, la forma de ver la vida, en la forma de experimentar y manejar la vida misma, dando voz a los que callan y dando historia a quienes no las cuentan. Para muchos Roma tal vez no sea la mejor película de Cuarón, pero definitivamente es la más íntima, y probablemente no pretende llegar a un lugar en concreto, más como un viaje en el tiempo y en el espacio, que tal como lo menciona el realizador, trabaja creando vínculos inexplicables con los otros que fluyen con nosotros al mismo tiempo y a través de los mismos lugares. La película se estrenará en Netflix a partir de diciembre y en algunos cines selectos un poco antes, y ya suena para ser una de las galardonadas en la próxima premiación de los Oscar. ¿Qué opinas de lo que parece ser la nueva sensación del cine mexicano? Recuerda que estamos en todos lados y en nuestra página oficial. No olvides suscribirte y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao!